hola panditas, bienvenidos nuevamente a este álbum magnolia y los no me olvide y en esta ocasión vamos a estar re exteniendo que en mi nariz siempre es invierno el verano daba aquella sensación para poder pedirle a ella que los dos fuéramos uno y sucedió, el otoño fue a la cima para mí, que no podría pedir pues yo con ella tenía todo yo era feliz y yo no lo vi venir, yo creía que los dos llegaríamos hasta el fin se parte el corazón el invierno fue donde todo terminó y así empezó el dolor pues me quebró el cien pedazos no los recogió primavera nos volvemos a encontrar siempre te veo cuando siento soledad porque será, porque será y yo no lo vi venir, eso me pasa por creer en algo que no puede existir sentía que podía ganar cualquier batalla y perdí y tú me va a ver el chance, tiene algo nuevo para mí y esto lo creo así wow chicos, yo lo estoy tomando por un lado distinto ya no quiero que sea invierno muchos recuerdos no quiero recordar la indigencia no quiero que sea invierno tantos recuerdos no quiero recordar la indigencia no quiero que sea invierno no quiero que sea invierno muchos recuerdos no quiero recordar la indigencia no quiero que sea invierno no quiero que sea invierno wow, increíble que tengo para decir, a ver, primero y principal, muy buena la letra esa entrada con esas guitarras wow, increíble panda, como siempre pienso que siempre va a ser invierno porque no tiene a esa persona a su lado se le fue y obviamente en su nariz siempre va a ser invierno porque con ella lo era todo pensaba que iba a llegar pero no, no fue así no se hizo lo que pienso yo creo que si este tema lo hubiera escuchado en un momento triste claramente hubiera sido un mar de lagrimas pero no, no lo es así que ay, cuando que nos haces esto no tengo más nada que decir quiero que me dejen ustedes en los comentarios si es así lo que en realidad pienso yo nosotros nos volveremos a contar en un próximo video pero hasta entonces no dejen de sonreír y disfrutar la vida bye y y y y Gracias por ver el video.